¡Congelados! 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 Dale, tranquilo, pasa nada. ¡Hola! Hola, permiso. ¡Bienvenidas! ¡Daya y Jaime! Bueno, les queremos presentar una casa mágica para nosotros. Acá nos conocimos con tu mamá. Como los cuentos de hadas. ¡Bienvenidas! Uy, ya hice cagada. Quiero que sepan que están en la casa más famosa de todo el país. Ustedes van a ver poca gente, pero mucha gente la va a estar viendo a ustedes. No van a entender nada, pero más adelante sí igual. Mis amores, chiquititas. Tenemos 45 días. ¡Ay, ahora está todo tan cambiado! ¡Qué lindo, estás recambiado! ¡A cara! No, pero me quiero ver el espejo. Este espejo era el preferido mío. Este espejo dio de qué hablar. El preferido mío. ¿Te acordás, amor? Acá sí, los cuatro, vení. ¿Las cuatro? Sí, ahí. ¡Chiquititas! Ahí va. Y ponete ahí. Acá en el medio, acá en el medio. Va. Acá estamos. Esta casa cumple muchos sueños, porque yo venía por un objetivo y me terminé yendo con otro, que fue un gran sueño para mí ser madre. Y no me dio uno, me dio dos la vida. Dos bebés hermosas, tanto de cien, tanto bebía los cochecitos dobles en la calle. Yo decía, ojalá me toque a mí algún día. Ojo con lo que desean, porque se hace realidad. Te los ve muy, pero muy felices. Estoy acá. Gracias. Bueno, me parece que no voy a poder llevar todo, pero a poquito. ¡Uh! Se me cayó. Me van a contar a sus chicos. Mirá, amor. ¡Ay, amor! ¡No, no! Ay, qué linda. Hermoso. Hermoso. Lo más lindo de todo este programa violento. Pensá una cosa. Lo más hermoso, te juro. A él le cambió la vida. ¿Estás tan mal? En un año, un año y pico. A los dos. A ellos también, pero a él sobre todo. Qué fuerte, ¿no? Entra en la casa, eso nuevamente ya con las dos bebas. Sí. Ha sido muy impactante. Porque fue una historia genuina, que es lo que no me parece que sucede este año. ¿Viste? Yo lo que decía, ¿a quién le importa? Digo, a los participantes que están adentro. Me parece como que también... Sí, porque miraban. Eran fans. Eran fans, sí. No es por arreglar. A mí me encantan, Daniela y Teago. Pero digo, ¿los participantes están adentro? Que entre Daniela y Teago con las bebas. No sé si es tan importante. Porque ves un bebé. Lo primero que te sale es ir a agarrar a un bebé. Es que me parece que no fue un regalo para los participantes de adentro. Sino que fue un regalo para ellos. Para la gente. Y para ellos afuera, digo. Como ellos dos tenían... Como todo el resto de los participantes tenían que estar congelados. Bueno, ustedes quédense quietos. Y ellos disfrutaron la casa. Y fue un momento televisivo para afuera, me parece. No, y también me parece que, digo, todo esto entra en el operativo Lavandina que quiere tirar ganas de mano con el tema de la violencia. Y digo, y distraer un poco, pero me parece que es un hermoso gesto porque fueron dos personas que nacieron ahí y vivieron esta gran historia de amor que, digo, el fruto son estas dos criaturas hermosas. Aparte, me... No puedo creer. Hermosos. Aproveitar el juego del congelado, digo, también para que no se le tiren estos... No sé cuántos. Claro, con todos los gérmenes que hay en esta casa y me la limpian. Bueno, el congelado no se hace así. En España nace el congelado cuando entraban famosos a la casa. Un... Fulstar 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 Ful Tails Mábal aken Fulstar Gracias.